Hola, quiero hablar de la diferencia entre el agua de pozo y el agua de la ciudad. Es una pregunta que siempre hacen cuando se va a comprar una casa. Hay muchas casas que tienen agua de la ciudad. Agua de la ciudad significa que el agua viene por las tuberías que la provee la ciudad. Es un agua que está purificada, procesada por la ciudad. Y eso tiene sus beneficios. De hecho, muchas personas es lo que quieren porque muchos están acostumbrados a eso, sobre todo si viven en una ciudad. La ciudad es grande, el agua viene de la ciudad. Pero cuando uno se va más a la suburbia, lejos de la ciudad, hay muchas casas que lo que tienen es agua de pozo. Agua de pozo es básicamente eso. Taladran un pozo en la propiedad de donde sale el agua por una bomba que está bombeando el agua. Y el agua es tu agua. Uno de los beneficios del agua de pozo es que no tienes que pagar por el agua. O sea, el agua es lo que tienes que pagar es la electricidad para correr la bomba. Que eso puede ser negativo. Porque qué pasa si se va la luz? Se te va el agua también porque el agua es de pozo. El agua la está bombeando esa bomba. Tienes que tener una planta para correr la bomba, para tener agua. O sea, que es algo que hay que tener en mente. En realidad, muchas veces el agua de pozo es hasta mejor que el agua de la ciudad en el sentido de que está menos propensa a ser demasiado purificada. O sea, tiene minerales, tiene a veces hasta sabe mejor. Pero hay que filtrarla. Hay que tener un sistema de filtración para poder filtrar el agua. Y ese sistema hay que mantenerlo. También hay que tener un tanque de sal donde se suaviza el agua. Todo ese sistema es parte de la idea de tener agua de pozo. O sea, parte de la responsabilidad del dueño de una casa que tiene agua de pozo es tener el poder mantener ese sistema, que es algo más de mantenimiento. El agua de la ciudad tiene poco mantenimiento porque el que le da el mantenimiento es la ciudad y la ciudad es responsable. En lo negativo, a veces hay problemas de que viene un huracán o hay cualquier problema que pueda afectar el agua de la ciudad y eso le afecta a todos, pero quizás al que tiene agua de pozo no le afecta porque el agua que está afectada es la que viene por las tuberías. Recuerden que una de las cosas negativas del agua de la ciudad es que hay que pagar por el agua. O sea, uno está pagando por ese servicio de agua. Otra cosa negativa del agua de pozo es que el agua de pozo puede ser contaminada. Si muere un animal cerca de la propiedad, se puede contaminar el agua. Eso porque el agua está, o sea, eso entra en el terreno, abajo del terreno. O si hay cerca a una factoría, hay algo que esté, le están echando pesticidas a los terrenos. Hay cosas que pueden afectar la calidad del agua. Mientras que el agua de la ciudad, todo eso lo están chequeando. Agua de pozo a veces tiene un olor, que es olor a los minerales, a veces huele mal. Hay quien dice que huele a veces a huevo podrido. Depende del sistema que está purificando el agua y cómo están cuidando ese sistema. Muchas personas tienen agua de pozo y no tienen ningún problema. Ahora sí les voy a decir que hay quien odie el agua de pozo y quiere agua de la ciudad. Y para la reventa de la propiedad, el agua de la ciudad vale más en el sentido de que hay más personas que están buscando eso, están buscando agua de la ciudad. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, me llaman. Cualquier cosa, me pueden poner preguntas en los comentarios también. Espero que esto les haya ayudado. Aquí tengo otro video que también es interesante. Por favor, miren ese video y hablamos pronto.